Este domingo Chile votó en contra mayoritariamente el texto constitucional de la derecha radical. ¿Jos Antonio Kast y su partido lo pierde todo como dice el meme? No lo sabemos, pero lo que sí está claro es que desatan las discriminaciones de la derecha. Luis Silva le echa la culpa a Matei y Matei le recuerda que ella estaba incluso pensando votar en contra. Pancho Malo anuncia que quiere llevar candidatos y trata de traidores a todo el resto de su sector. La derecha vive en estos momentos una convivencia insoportable. Ya cerrado este proceso constitucional, rechazadas las dos propuestas, desde la izquierda nos preguntamos naturalmente, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué se viene? Yo comparto con el presidente Boric su llamado a la unidad y avanzar en la reforma centrada en las urgencias sociales, en las prioridades de las personas. Chile decidió no retroceder el derecho adquirido, pero tampoco nos podemos paralizar. El llamado de las personas a quienes gobiernan, al parlamento, a los partidos políticos es claro. Pónganse de acuerdo de una vez por todas. Hay cansancio, hay hastío y también decepción. Eso hay que revertirlo, pero con acciones. Y con la capacidad de acuerdos y diálogos políticos. La actitud de la derecha de negar la sal y el agua al gobierno no permite avanzar. Ya rechazaron la reforma tributaria, pero sigue siendo urgente una mayor recaudación fiscal y económica a través del pacto fiscal. Es urgente para cubrir las necesidades sociales, para invertir en mayor seguridad pública, para enfrentar el crimen organizado. Entregar garantías al asilo y los usuarios de salud sobre el futuro ante la crisis de la ISAPRES también es urgente. Y más urgente todavía es subir las pensiones a las jubiladas y jubilados. Sin embargo, contrariamente a lo esperable en el parlamento, la prioridad de la derecha es votar ministro mediante acusaciones constitucionales y bloquear el avance de cualquier proyecto, negando sus votos e incluso resistiéndose al diálogo. Esta semana lo anunciaron con respecto a la reforma de pensiones. No están dispuestos a ceder. Es por eso que hoy tenemos un programa especial dedicado precisamente a este tema. Porque el plebiscito ya pasó, pero en el país la vida continúa. Y hay que seguir trabajando, porque juntos y juntas, como chilenos y chilenas, podamos salir adelante. Aquí comienza Y Ahora Qué. Hola, hola a todos y a todas y todes. ¿Cómo están? Juan, estamos de vuelta y ahora qué. Estamos muy contentos y contentas porque nos vieron la semana pasada en nuestro primer capítulo que estuvimos con Pablo Iglesias y también con la Alejandra Matus. Estamos muy contentos de toda la audiencia que tuvimos, del apoyo, el cariño y todo lo que nos comentaron. ¿Cómo estás, Juan? Gusto de saludarte. Y bueno, ¿qué te pareció nuestro programa? Yo estoy muy contenta y muy emocionada. Bueno, yo también estoy muy contento, Carol. Creo que fue una experiencia muy interesante. Tuvimos un buen primer programa, creo yo. Además, muy pertinente al momento que se vivió en la semana. O sea, Alejandra pudo hablar de aspectos importantes que tienen que ver con la no neutralidad del periodismo. Pablo nos habló muy concretamente de cómo la derecha entiende mucho mejor incluso a nuestros pensadores de izquierda para la acción cultural y respecto de los medios de comunicación. Así que yo creo que quedaron varios puntos muy interesantes. Yo al menos me entretuve mucho. Así que, y agradecerle obviamente a todos los que nos vieron, a quienes dejaron sus comentarios. Estamos ahí conversando con ustedes. Así que, aquí seguimos. Bueno, el que no lo vio, la que no lo vio, que vaya ahí al YouTube porque va, quedó colgado en nuestra red. Pero hoy día tenemos nuestro segundo programa y estamos súper contentos y contentas aquí en este panel. Y ahora qué, porque tenemos una tremenda, tremenda, tremenda invitada que además nos va a contar cuestiones de coyuntura. Vamos a conversar varias cosas que probablemente les van a interesar. Así que no voy a demorarme más porque ya la queremos tener aquí sumada al panel. La quiero presentar. Ella es administradora pública, abogada de la Universidad de Santiago de Lausach. De Lausach, también ha sido dirigente estudiantil, dirigente sindical, fue presidenta de Lausach. Y hoy día es ministra del trabajo del gobierno del presidente Gabriel Boric. Te estoy hablando de Janet Jara. Hola, bienvenida, ministra. Me gusta saludarla, ministra. Compañera, ministra. Ah, no puedo decirle de otra manera. Ah, nuestra ministra, muy contenta de que esté acá, Janet. Gusto de saludarla. Y además, bueno, comentar que hay varias cosas que de la ministra no se saben. Que la ministra era... Pero nosotros la sabemos. Pero nosotros la sabemos y queremos que más gente la sepa. De que la ministra Janet Jara fue dirigente estudiantil, presidenta de Lausach. Ah, ahí estamos mostrando unas fotos para que las vean de recuerdos de la ministra. Bonitos recuerdos, bonitos. Oye, ¿hace harto tiempo así fue eso? Sí, no tampoco tanto. ¿El tiempo pasa? No, bueno, pero es 1997. ¿Qué estaba pasando en Chile en 1997? Mira, estábamos todavía muy cercanos a la dictadura. Se había producido el cambio de gobierno en el 90, en el 91. ¿No era siendo comandante en jefe del ejército Pinochet? Sí, no solo eso, sino que además estaba justo del 97 para el 98, pasó a ser senador. Ah, vitalicio. Ah, vitalicio. Vitalicio, claro. Le duró poco, sí, porque ya todos sabemos el resto de la historia. Y el movimiento estudiantil estaba rearmándose porque después de la dictadura había tenido en los primeros años, en los 90, un declive en búsqueda de su nueva bandera, ¿no? Porque había estado mucho tiempo luchando directamente por la recuperación democrática. Entonces a mí me tocó encabezar junto a un grupo, compañeros, la reconstrucción de la FeuSach, que se llamó así. Qué bonito, qué bonita tarea. Qué bonita tarea. ¿Qué hitos recuerdas de ese tiempo que fueron los más significativos? El 12 de junio de 1997. ¿Qué pasó el 12 de junio de 1997? Oye, pero antes no había redes sociales, eso no está tan documentado. Mira, ustedes estuvieron como parte de la generación, ¿cierto? El movimiento. También fuimos presidentes de la federación, pero la UD CONCEL. Juan, antes que yo, después fui yo. Nosotros venimos del sur. Nosotros venimos del sur del Bío Bío, sí, claro. Yo diría que tuvimos nuestra marcha más masiva de la primera parte de la transición de la década de los 90 y fue muy linda, muy masiva, pero además había muy poca expectativa sobre ella, porque como estaba Chile muy desmovilizado después del año 90, fue una gran apuesta. Y toda esta movilización se daba en un momento en el cual también estaba en discusión el financiamiento de las universidades. Tema de todos, de todos, de todos años. Por eso dije, también estaba en discusión, claro. 26 años han pasado, seguimos discutiendo el financiamiento de la educación superior. Tal cual, y además estaban promoviendo algún tipo de leyes que a nuestro entender mercantilizaban más el tema de las universidades. Entonces, se logró detener esa ley, yo creo que fue un gran logro para el movimiento estudiantil, pero además se recompuso la CONFET, se reorganizó. No sé si pasaron hartas cosas. Muy importante. Bien entretenido. Es un bonito recuerdo del que queríamos, mostramos ahí algunas fotos porque nos parecía importante reivindicar. Bueno, también es algo que nos une, ministra, a una historia común, ¿no? De lucha y que ha sido muy importante. Y que, bueno, ahí están algunas de las fotos que... A ver, esa soy yo. Ah, esa también soy yo. No es la ministra la que está apareciendo en la cámara. Ahí sí hay una ministra. Oye, no, pues esa soy yo, no es la ministra. ¡Ay, sí! Ahí está la ministra, ministra. Ahí en una marcha. Oye, puros hombres. A ver, paremos. ¿Quién es esa? Gladys Marín. La que está sentada en el suelo, ¿no? Yo soy la que está sentada en el suelo y la que está hablando del patio de Gladys Marín. Oiga, ministra, pero qué linda foto. Está bonita esa, sí. Mira, esa es cuando la Gladys fue candidata. ¿A presidencia? No, me parece que esta fue cuando fue a senadora. Esa labor. En los tiempos... Ahí pasó algo curioso con el binominal. Con el binominal, ¿no? Claro, ahí fue cuando el partido nuestro propuso la primera vez un pacto por omisión, claro. Y no tuvimos eco, entonces fuimos y competimos. Y le fue muy bien, de hecho. Ganó esa elección, pero no sale electa. Tal cual, tal cual. Ya estamos con la Marisol Prado, que era presidenta en las fechas. La Marisol Prado también. Esa era la lista. Ay, pero qué topísimos se ven ahí. ¿Hay alguno más conocido en esa lista? ¿Bien? Parece que me parece a alguien conocido, ¿no? Marcos Barrado. Marcos Barrado. ¿Dónde está Marcos Barrado? ¿Quién es Marcos Barrado? El tercero. El tercero ahí para arriba. Oye, como en ese tiempo no habían fotos digitales, que salieron todos los candidatos mirando al foco de la cámara y yo salgo mirando para adelante. Sí, al horizonte. Sí, al horizonte. Claro, pero no era la idea tampoco. El tema es que sacar una foto en ese tiempo de profesional para un afiche no era cosa fácil. No era cosa fácil. Juntábamos mucho ahí, todo el esfuerzo económico. Oiga, y ahí nuevamente está, que ha pasado el tiempo. Sí, amistad. Bueno, nuestra historia también. Ahí hay una ministra, una alcaldesa y una diputada actual. Sí, está la alcaldesa. Tenemos que tener ahí nuestra historia. Bueno, ministra. Bonita. Para nosotros es una bonita historia porque además es una historia que se combina también con las luchas que estamos dando hoy desde otro espacio. Lo decía Juan recién, es una ministra, una alcaldesa, una diputada y otra ministra. O sea, que venimos del movimiento estudiantil, de la lucha social y que yo creo que es bien importante también reivindicarlo. Bueno, han pasado varias cosas desde esos años, pues ya en esos tiempos se hablaba en la generación de ustedes como dirigente, en la nuestra también como dirigente estudiantil, ya veníamos hablando del cambio de la constitución. O sea, este es un tema que ha cruzado varios años y donde la dirigencia estudiantil lo hemos venido planteando, la necesidad de haber tenido una constitución hecha en democracia y tuvimos nuestros procesos. Y acabamos de tener el segundo intento, ¿no? Que lamentablemente ninguno de los dos finalmente tuvo la posibilidad de llegar al puerto que hubiésemos esperado, que es tener una constitución que mejorara las condiciones de vida de los chilenos y chilenas, que generara mejores condiciones de derechos sociales. Bueno, no se pudo, pero avanzamos en algunas cosas, sí. En términos de que ganamos más experiencia democrática, el país tuvo plebiscitos, no habíamos tenido plebiscitos antes. No se aceptaba la idea de un plebiscito, la discusión de las élites políticas, por decirlo, no concebía tanto la idea de consultarle a la ciudadanía por distintos aspectos y hoy día al menos hicimos dos ejercicios al respecto. ¿Cuál es el balance del plebiscito que acaba de pasar, el balance suyo del gobierno? Bueno, oye, mire, yo creo, Carol, Juan, diputada, que todos los procesos que los países viven siempre tienen legados y aprendizajes. Y si bien en este la constitución terminó perdurando la que estaba vigente, lo cierto es que de todo el proceso del constituyente anterior y del último, yo creo que una lección que todos podemos sacar es que de verdad que una constitución tiene que ser una casa común. Una casa que integre a todas las personas, que todos nos sintamos representados. Y ¿sabes qué? Es algo tan mínimamente civilizatorio que cuando uno después ve el resultado dice, no entiendo, o sea, ¿tanto qué costó llegar a este momento? Mira, en los 90 fue muy difícil rearticular movimiento estudiantil, movimiento social y resistir la profundización del neoliberalismo, que es lo que hoy día a lo mejor, porque nosotros en esa década yo creo que no es que uno haya podido avanzar en más, en profundizar más derechos sociales. Algunos se fueron creando ya en la década del 2000 o profundizando, pero en la del 90 había que resistir la impronta neoliberal que venía. Y hoy día, si tú lo ves, estamos en pleno periodo en el cual hemos tenido dos procesos que ni siquiera estaban en el arco iris de posibilidades que teníamos a la vista hace algunos años atrás, que se abrieron y que, pucha, que pudieron haber salido mejor. Podrían haber salido mejor, y efectivamente, bueno, pero por lo menos yo decía, nos quedamos con la misma constitución, esta tiene algunos cambios, se bajaron los quórums, probablemente eso va a permitir también que se puedan hacer algunas modificaciones pequeñas en el contexto de mejorar algunas cosas por ahora, pero ya el gobierno cerró el proceso constituyente, al menos en este periodo, yo entiendo que esa es una decisión, y es una decisión que también es coherente con lo que la propia ciudadanía, nosotros lo vemos en el territorio, la gente dice ya, ya ha sido mucho, dos procesos juntos, tantas elecciones, hay en eso también un agotamiento y un consenso, un desgaste. Aparece de algún modo como una ciudadanía que dice, bueno, ¿cuándo vengo yo en la importancia para las decisiones políticas? El otro día Alberto Undurraga, creo que se mandó una muy buena cuña, porque dijo, llegó el verano, temporada de verano, pero también, Alberto Undurraga es el presidente de la democracia cristiana, dijo, temporada de acuerdos, aquí se abre la temporada de acuerdos, y la verdad es que yo creo que es el mensaje, el plebiscito, o sea, corten la pelea entre ustedes y resuelvan los problemas que nos ha quejado. Eso espera la gente de nosotros. Eso espera los... ¿Lo están entendiendo así los actores políticos? Juan, yo creo que todo tiene su momento, y después de un plebiscito, los primeros días, siempre la cosa es enredada. Así que lo tomo con calma y espero que los próximos días se vayan despejando los puntos, porque mira, con esta constitución o con otra constitución, la primera, la segunda que se proponía, con cualquiera, tú siempre vas a tener que hacer una reforma al sistema de pensiones, porque las pensiones no suben directamente a partir de un cambio en la constitución, sino que un cambio en el sistema de pensiones. Y eso se quiere hacer hace mucho tiempo y espero que lo podamos resolver. De acuerdo, estaría bueno. Y bueno, yo creo que vamos a hablar de las pensiones también, a propósito de que es un tema tan importante y tan relevante. Así que lo que queremos, sí, ministra, antes de pasar a hablar de los temas de fondo, ahora sí queremos ver los memes de Travejita, porque nos llama la atención Travejita. Queremos saber si creo que muchas personas nos preguntan, ¿quién es Travejita? ¿De dónde sale Travejita? ¿Está inspirada en la ministra Travejita? A ver, cuéntanos más de Travejita. Bueno, espero que no, porque... ¿Y cuáles no? Esa no. Estos son los memes, ahí está la verdadera Travejita. Ahí está Confío. Otra estrella más del último tiempo en el país. No, mira, lo que pasa es que... A mí me gusta Travejita porque además son pocos los corpóreos femeninos, ¿ah? Así que... Se eligió popularmente, tengo que decirla. Se hizo una encuesta y salió a Travejita. Y además es saludable el esfuerzo por comunicar de distinto modo a la ciudadanía los temas que son importantes. Sobre todo, mira, en el ámbito laboral, Juan, hay muchos dictámenes que son estos resoluciones ordinarios que no son leyes, pero que igual son instrucciones que, por ejemplo, dicta la superintendencia de seguridad social o la dirección del trabajo. Que influye en la vida de las personas. Exactamente. Pero que no los conoce nadie porque están guardados en un libro y Travejita lo ha hecho. Y lo explica. Un aplauso para Travejita, ¿no? Un aplauso para Travejita. ¿Y cuál es el meme favorito de Travejita? A ver, aquí este es cuando por fin pagan el aguinaldo. Ese, al tiro, ese, inmediatamente. A mí me da mucha risa porque además son muy creativas las personas que trabajan en esta área, entonces están siempre cachando lo que está pasando. Cuando te dicen que los corpóreos son solo para niños. Amica, sostén mi bolso. ¿Y abajo? ¿Acaso tienen...? Es que... ¿Acaso tienen algún problema? Figo con Lalita, tenía alguna dificultad. No podían abrazarse. Oh, ¿verdad? Nunca lo había pensado. Travejita le llevó una bolsa de unas cosas que tiene para, mira, hidratarse, unas botellas, unas pelotitas para el estrés. ¿Y cómo se le llevó Figo la bolsa? No lo sé. ¡Misterio de corpóreo! Sí, secreto de corpóreo. Claro, a ver. ¿Y el otro? ¿Y cuál es el favorito, ministra, de todos los que hemos visto? El de la Aguinaldo está bastante bueno. Sí, porque es el que le da felicidad a los trabajadores y trabajadoras. Así que yo por lo menos me quedo con el de la Aguinaldo. Yo me quedo con el de la Aguinaldo. Pero tiene hartos buenos. ¿Se acuerdan cuando salió la canción de Shakira? Ay, yo me reía tanto porque... ¿Cuál de las dos? Ay... Ahí se tiró un meme trabejita que era de un cacho con un Rolex conversando. Y había un cacho con el Rolex. Claro, entonces yo, un poquito más boomer, decía, algo pasa porque esta publicación se mueve demasiado. Pero no había... Tengo que preguntar, oye, ¿qué está pasando en las redes? Y ahí conoció la ministra... La canción, Shakira. ¿Y qué le pareció la canción y todo el fenómeno? Porque fue un fenómeno. Eh... O sea, es que a mí me gustó harto. ¿Qué querés que te diga? A mí también. ¿Para qué voy a decir? Totalmente. No, 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 en esto no puedo ser diplomáticamente. No, está bien. No, se lo merecía. ¡Eso! ¡Qué pasa, el desgraciado! Ya no voy a dejar meterme para allá. No hay que decir esto. Pero bueno, pero sí, de que se lo merecía, se lo merecía. Oye, bueno, pero hemos tenido también buenas noticias, ministra. Ah, o sea, claro, el plebiscito ha sido complejo, no tuvimos el objetivo que queríamos, que era tener una nueva constitución. Pero el gobierno ha seguido avanzando. Porque la vida continúa. Porque la vida continúa y la necesidad de las personas también. Tal cual. Exacto. Y ahí es donde tenemos, nosotros, por lo menos lo hemos dicho, queremos poner foco en que se resuelvan los problemas urgentes. Y hay propuestas en esto, y usted, ministra, le ha tocado encabezar algunas de estas ideas importantes. De las más importantes. Probablemente de las más importantes. Bueno, esa es muy fordiga de eso. Buscando la melea. Pero muy importante, las 40 horas. No estuvo bien, sí. Pero ese es un tremendo trabajo en equipo. Tengo que decirlo. Oye, qué bonita esa ley. Qué bonita ley, ¿no? Además, sabes que acaba de ser destacado Chile por avanzar en su agenda laboral, tanto con las 40 horas, como con el salario mínimo a 500 mil pesos. Eso, ¿verdad? Bueno, así que. Otro punto. Esta semana la OIT emitió su informe internacional y viene ahí Chile, de los primeros países destacados. Excelente. Y además, por ejemplo, ahora están marcando, pero tendencia. Argentina empezó, bueno, no sé si van a seguir ahora con el nuevo gobierno, pero... Ahora van a tener 54. Claro, van a tener 80. Ahora van por... Van por resoblar la hora laboral, ¿eh? Claro. Pero hay un debate, esto abrió una discusión a mí. Bueno, me llamaron también de muchas partes como una de las coautoras del proyecto de ley, que además el gobierno, y yo quiero agradecer públicamente porque el gobierno recogió nuestra moción, la indicó, la trabajó en una mesa de trabajo con todas las actorías y eso fue súper relevante también. Ayudó mucho. Eso yo creo que es lo que viabilizó su aprobación. ¿Dónde la ministra fue protagonista? Fue fundamental. Diosito que me... Sigue el espíritu santo para lo que ya tú sabes. Que se repita el espíritu de los acuerdos de las 40 horas en pensiones. En pensiones, sí. Estamos en eso. Pero no ha sido lo único, mira. O sea, solo la semana pasada, déjenme decirlo, porque es verdad que el equipo del Ministerio del Trabajo y de los demás ministerios se saca la mugre. No trabajan 40 horas. Se saca la mugre, entonces. Claro, a veces no salen tanto las buenas noticias, pero la semana pasada fue así, crack. Aprobamos el convenio de seguridad y salud en la minería 176. Estaba desde 1995 pendiente. Imagínate. Sacamos la ley Karin, que es la ley contra el acoso y la violencia laboral. Y que es en homenaje a una tensa Karin Salgado, que su vida terminó producto de su decisión con motivo de todo lo que había estado viviendo por el acoso. Un hostigamiento laboral. Claro, una cuestión bien ruda. Que es algo que hoy se discute con mucha fuerza y mucha importancia, pero que antes estaba más oculto, como que se consideraba que es lo que había que aceptar. Sí, yo creo que además hasta la ley Karin tenía otra dificultad, porque está el ámbito cultural, cierto, que todavía algunos lo tienden a normalizar sin deber hacerlo, pero además la ley... Porque yo soy más vemente, te dicen. Claro. Y te están gritoneando. La ley los trata de forma distinta, entonces ahora están todos incluidos. La fuerza armada. Buenísimo. Sí, los municipios. No, tremenda ley y además había mucha emoción. Estaba la familia de Karin en el Congreso y ellas estaban realmente muy emocionadas. La agrupación que impulsó y bueno, el gobierno le puso también a la ministra mucho avance para que esto saliera, porque no es fácil. Además, son mayoría mujeres quienes viven acoso y violencia en el ámbito del trabajo. Entonces, también esta es una ley que tiene mucha perspectiva de género. Sí, claro. Y a propósito de lo que decía Juan, muchas veces el tratamiento es muy desigual. Entonces, si alguien te habla de esa manera y es hombre, no, es que les ve de mente, es un liderazgo fuerte. Lo hace una mujer, ah, no, es que lleve una grito, no sé qué. No se controla. Claro. Entonces, ahí hay una cuestión que tenemos que ir resolviendo, porque la verdad es que así, tan desigual, no funciona la cosa. Y hablando de desigualdad, otro de los puntos que salimos esta semana y que fue muy importante es la ley de conciliación familiar, que salió ayer en realidad. Fresquita. Fresquita. ¿Qué significa eso de conciliación familiar? Eso, la ministra nos va a contar. Bueno, tratar de vivir un poquito mejor. Yo creo que esto parte la esencia de una cuestión. A veces los nombres son largos y los títulos largos. Sí, claro. Sí, yo le pregunto por eso mismo, porque a veces en la política se habla con un lenguaje, se describen cosas. Ojalá que nadie te explique. Que a mí me, claro, que a mí me queda la sensación que cuando uno llega con esa idea a la gente, como que va la gente. Claro. Mira, esto se llama, es como más técnico, conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Básicamente lo que se busca es que uno trabaje para vivir y no viva para trabajar. Entonces tener espacio de una forma adecuada que te permita administrar los tiempos bien, ¿cachai? En lo concreto, lo que esto hace es transferir la posibilidad a las trabajadoras y trabajadores, que son papás o mamás con niños de 14 años o con personas, al cuidado de personas con discapacidad, ¿cierto? Con dependencia, para poder hacer trabajo híbrido, que es este trabajo que se hace. Telemático. Claro. Algunos días en la casa, algunos días presencial. Y por qué no telemático completo, o desde la casa completo, teletrabajo, porque de la pandemia lo que se observó después es que esto, en muchos casos, produjo un aumento de enfermedad de salud mental. ¿Cachai? Porque no había condiciones tampoco, porque el trabajo del teletrabajo fue súper precarizado. Las mujeres se quedaban en la casa, pero quedaban además a cargo de los hijos e hijas, de la persona enferma. Y había una serie de la tierra. Haciendo la comida. Haciendo la comida. Entonces, es una complejidad. Todo un tema. Y a mí, yo quiero destacar del punto, ministra, que dentro del marco de este mecanismo híbrido de conciliación de la vida familiar con la vida laboral, hay una perspectiva de género clara también, ¿no? Completa, completa. Porque finalmente somos las mujeres quienes más nos hacemos cargo el cuidado de las personas, de los hijos, las labores de cuidado. Eso está clarísimo. Estamos avanzando en la línea de reconocimiento, en un sistema nacional. Y esto también es parte un poco de eso, ¿no? De ir reconociendo la corresponsabilidad. Por eso cuando usted dice, es de madres y padres. Ambos. Por corresponsabilidad. Ahora, nosotras sabemos que esto se lo va a tomar mayoritariamente las madres. Exacto. Pero no queremos que sea solo una posibilidad para ellas. Primero, porque yo creo que igual hemos ido cambiando. Entonces, hay hartos papás que quieren estar. Exacto. Una. Eso es importante destacar. Y dos, porque cuando, por ejemplo, hablamos de empleo de la mujer, que todos dicen, esto es como pensiones. Todos dicen, es que mejoran las pensiones. Claro. En empleo de la mujer lo mismo. Todos dicen, hay que fortalecer el empleo de las mujeres. Pero para eso hay que generar condiciones. Exacto. No es algo que pase por generación espontánea. Y estas son parte de las condiciones. Exacto. Porque tampoco queremos que las mujeres finalmente terminemos retrocediendo en algo que es la incorporación laboral. Se queden encerradas. No quedarnos encerradas. O sea, por eso es un mecanismo híbrido también. Si no, solo tiene trabajo. Hay sectores de la sociedad, en todo caso, que plantean que la incorporación de la mujer al trabajo ha sido negativo y perjudicial para la sociedad a propósito de que ha afectado a la familia. Pero ¿quién es? Yo creo que ya debes que hay muy pocas de esas sectores. Siguen diciéndolo. ¿Qué podría decir al respecto? Bueno, yo lo que les podría decir es que en Chile las mujeres no solo son un grupo o un sector, como algunos tienden a pensarlo, sino que son la mayoría de la población. Y un país grande y hermoso como nuestro no se puede perder la fuerza de más de la mitad de su población. Por otro lado, para una como mujer, tener una autonomía que le permita decidir si se compra un café, si va a algún lado. Esto es tan importante. Y esos tiempos ya pasaron. Lo que sí es que nuestras leyes se tienen que adaptar a esa nueva realidad. Entonces, por ejemplo, sin ánimo de profundizar mucho en el tema, pero cuando se crea el derecho a la sala cuna, que se crea muy restringidamente para empresas que tienen 20 mujeres o más, la participación de las mujeres en el mundo del trabajo era aún más baja. Entonces, hoy día se transforma en un costo. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que el empleador que quiere contratar más mujeres tiene que pensar que les tiene que pagar la sala cuna. Por eso hay que avanzar un poquito más en seguridad social. Y sala cuna universal, entre otras cosas, ¿no? Y para papás. Para padres y madres. Si no, siempre va a ser costo a las mujeres. Entonces, al final, todos los derechos que conquistamos, al final, producto de las lógicas del sistema, se nos terminan transformando en la contra. Entonces, eso es lo que hay que compensar. Hombres y mujeres. La corresponsabilidad, que es responsabilidad de padre y madre, en el fondo, cuando están familias integradas, tiene que estar incorporada en estas normas. Así que yo la felicito, ministra. Estoy contenta. Estoy contenta yo también. Hay que felicitar a nosotros. Hemos trabajado harto. Se ha trabajado harto, así que afortunadamente. Pero tenemos una gran deuda. ¿Y cuándo empieza, ministra, a regir conciliación? Ah, ya, mira. Conciliación, cortito, solo para el tips. Como no todas pueden hacer teletrabajo, trabajo híbrido, porque evidentemente hay personas que atienden directamente al público. Por ejemplo, se les va a dificultar más eso. Como nos reunimos nosotras con las organizaciones, fíjate que de las mismas organizaciones, que veían poco probable hacer teletrabajo por la naturaleza de la pega que hacen, nos plantearon que ellas pedían otras dos posibilidades. La primera es que dentro de todo el verano, que por ejemplo la gente se toma vacaciones, cuando los niños estén de vacaciones, por el Mineduc, ellas pudieran tener cierta preferencia, ellas o ellos, cuidadores, para tomarse en esa fecha las vacaciones. Para coincidir con los críos, porque uno quiere estar con los hijos, el trabajo con la vida familiar. Totalmente. Y la otra es la posibilidad de reducir jornadas durante, por ejemplo, las vacaciones. Entonces, en invierno, imagínate, las vacaciones en invierno que uno a veces quisiera estar en la casa, con los hijos, la posibilidad de reducirla, trabajar media jornada, o trabajar martes, miércoles y jueves si es una o dos semanas. Entonces, esas modificaciones se hicieron. Mañana lo vamos a promulgar. ¡Uh! Al tiro. ¿Por qué? Porque el proyecto tiene 30 días para entrar en vigencia, porque los empleadores de esto también se tienen que informar, tomar las medidas, y queremos que esté vigente lo antes posible, que en este caso sería el 1 de febrero, para que parta de ese periodo de vacaciones. Quisimos que subiera el 1 de enero, pero no se alcanzó. No se alcanzamos, pero ya para febrero, por lo tanto, tenemos ley de conciliación familiar, así que para que lo busquen ahí vamos a dejar también algunos links para quienes quieran tener información sobre esto. Qué importante además lo que dice la ministra, porque muchas veces en la conversación política se concentra la conversación en grandes titulares y hay distintos aspectos que también se están avanzando, que no son menos significativos y que además evidencian la importancia de hacer todo lo que se está haciendo. O sea, estos avances son posibles porque hay un gobierno con intención de avanzar allá, hay una ministra que se está jugando por esos aspectos, entonces podemos ver la importancia del trabajo político y la gestión que se está realizando, que no siempre se habla de eso. Sí, es verdad. Y hay harta pega detrás y hay otro, bueno, no todas han sido tan buenas noticias, estas son las buenas, las dijimos, y es súper bueno que se sepan, que se conozcan, pero ha sido una complejidad el tema de la reforma de pensiones, ha sido un dolor porque yo estoy en el territorio, bueno, la ministra es de Conchalía, viene ahí del cortijo, así que nos conocemos ahí en el territorio. Votamos en colegios cerquita. Cerquita además, ahí en Conchalía. Así que conocemos la realidad, nos ha tocado estar con clubes de adultos mayores, con organizaciones, con las adultas y adultos mayores que nos dicen, no alcanza la pensión para vivir. En Chile las pensiones son muy bajas y necesitamos, y ya se han hecho esfuerzo, se subió la PGU, pero no es suficiente por el compromiso del presidente llegar a 250 mil pesos. Sí, sí, el compromiso es llegar por el lado de la PGU a 250 mil pesos, pero también, mira esto, un segundo, las pensiones se financian mediante dos vías en Chile, por impuesto que financia la PGU y por la cotización que hacen, que es el 10% que mandan a la FP las personas. De la PGU todos pagamos a través de los impuestos solidariamente, ¿cierto? Pero cuando de tu propia cotización te da una pensión tan miserable, empieza la gente a cuestionar la legitimidad de eso. Y ahí está lo grave, porque fíjate que en septiembre se jubilaron cerca de 4 mil mujeres y la mitad de ellas se jubiló con menos de 48 mil pesos. Entonces, a veces la gente dice, oye, es que yo recibo 230 mil pesos. De pensión autosinanciada en el fondo. Claro, de pensión del FP. Pero la mayoría viene de la PGU. Entonces, este sistema, el del que se cotiza, el que está en la FP, hay que hacerle cambios. Si no, esa fuente de financiamiento completamente deslegitimada no va a poder, va a tener dificultades, digamos, y las ha tenido, digamos. O sea, la crítica a la FP tampoco es una crítica inventada ni una crítica ideológica. Es una crítica concreta y real. Lo que pasa es que como ellos tienen mucho poder económico, no solamente han hecho el lobby durante tantos años y propaganda y campañas para detener los cambios, sino que además ahora esperan que la nueva cotización se vaya para aumentar su propio fondo de ahorro, que mantienen, digamos. Que mantienen tanto en materia de pensiones, o sea, del ahorro de las pensiones, como consecuentemente sus comisiones. Entonces, en realidad, yo creo que aquí hay que hacer un cambio más fundamental, pero puesto en la gente. Ese es el punto. Exacto. Y ahí es lo que... ¿Dónde han estado las principales dificultades en la conversación con la derecha? Porque, ¿qué es lo que ahí nos traba respecto de poder avanzar? Porque ellos han puesto como condición una negociación. Yo entiendo, ministra, que hoy se presentaron indicaciones en el Congreso Nacional y que, al menos escuchamos ayer al presidente de la Comisión de Trabajo, a Juan Santana, que decía muy claramente, vamos a tramitar el proyecto, vamos a iniciar, ¿cómo van las conversaciones? ¿No sería bueno no saber? Sí, mire. Nosotros presentamos hoy día las indicaciones. Las indicaciones son modificaciones que recogen cosas que se han estado debatiendo durante este año. Esas son indicaciones al proyecto. Claro. Cuando se presentan, se ingresan por el Ejecutivo, ¿no? Claro. Entonces, hay cambios que vienen en el proyecto de ley que recogen parte de la realidad de lo que hemos estado debatiendo. ¿Por qué? Porque el Parlamento nuestro es diverso. Y ese es el Parlamento que eligió el pueblo de Chile, con muchas voces. Entonces, para sacar un proyecto de ley, necesita una mayoría. Y esa mayoría se construye con acuerdos. Entonces, hay elementos que se recogen en estas indicaciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Se ingresaron hoy día y la primera semana de enero, porque la próxima no funciona, el Congreso funciona en las comunas, no en Valparaíso, vamos a iniciar hasta total despacho su tramitación. Hasta total despacho. O sea, ¿eso significa con convicción total? Con convicción y nos vamos con maletas y petacas para Valparaíso. ¿Y están los votos? Tenemos, por cierto, los votos del oficialismo. Estamos conversando con los partidos que están más al centro político. Y con Chile Vamos, como señalaba con anterioridad, yo espero que la próxima semana podamos tener una nueva conversación, porque lo cierto es que después de un plebiscito siempre hay ciertas tensiones que no es tan fácil resolver. Yo, hay dos cosas, miren. Aumentar las pensiones es urgente. Eso es urgente. Chile lo pide. Y para eso, del 6% del empleador, no se puede mandar menos que un 3% al Seguro Social para subir una UF por 10 años. En esto quiero ser súper clara, porque si nosotros bajamos del 3%, como algunos han dicho, que se vaya todo a la capitalización individual o... ¿A la FP? A la FP, claro. Pero resulta que eso significa que vamos a estar... ¿Cuál va a ser la reforma que vamos a dar? ¿Don Lucas por 10 años cotizados? No va a tener el efecto. No vale la pena. Que además eso acumula también rabia en las personas, porque el tema de pensiones se ha discutido por años en nuestro país. Entonces, que cuando finalmente se resuelva, la gente termine viendo... Y eso anida rabias. Yo creo... Y de confianza en el sistema político. Y yo creo que a veces la política, los políticos, las personas que toman la decisión, no son lo suficientemente conscientes de una ciudadanía que sí toma sus decisiones, sí mira la política con mayor interés, menos, porque finalmente en el juego político todo termina siendo una culpa entre sectores políticos, como si la ciudadanía fuera interdicta. Las personas están aburridas de eso. Sí. O sea, yo creo que las personas quieren que ya... O sea, ¿qué les suban las pensiones? Y que les suban... O sea, de partida el presidente Boric comprometió, y usted ha estado trabajando en eso, ministra, de subir a 250 mil pesos la pensión garantizada universal. Eso es una base de la reforma de pensiones. Pero además están las cotizaciones adicionales de las tres partes, ¿no? Trabajador, empleador y también el aporte del Estado. Y eso va a ser que, más o menos en promedio, ¿cuánto sube una pensión si es que la reforma se aprueba? Para que la gente lo sepa claramente, ¿qué es lo que está retrasando la derecha? Yo lo estoy diciendo porque soy parlamentaria, me toca legislar y hemos tratado esto muchas veces y queremos que avance. Bueno, a todas las personas que hoy día tienen PGU, que son la gran mayoría de jubilados del país, les va a subir 50 mil pesos porque hoy día la PGU, estando 106 mil, les va a subir 44 mil pesos directo. O sea, hasta 250. Y a las demás personas, que también estando en la PGU o no estando en la PGU, esto es súper clave en función de los años que han cotizado en la FP, porque se ha instalado como fake news que la reforma es para beneficiar a otros, a los flojos, a los que no trabajaron. A los que no cotizaron, a los que no se esforzaron. Eso es chamullo, fake news total. Es en función de los años cotizados. Entonces, si tú, Juan, te pensionaste con 206 mil, ahora con la reforma te va a subir a 250. Pero si tú además cotizaste 10 años, te va a subir 37 mil pesos por todos los meses, por los 10 años. Una UEFA por 10 años. Cotizaste 2 años, 20 años, perdona, 2 UEFA, 30 años, 3 UEFA. Más de 100 mil pesos mensuales. O sea, es algo muy importante que la gente lo sepa. No siempre llega esta información a los hogares, a las personas. O sea, un aumento aproximado en ese ejemplo de 80 mil pesos. Sí, en promedio, más o menos. En promedio para todas las pensiones de las personas. Eso es muy importante. Sí, sí. A eso se le está diciendo que no hoy día. Hoy día y además, mira, esta cuestión es medio enredada, pero yo creo que es importante tenerla clara. Mira, miren, este dato. Dicen, yo quiero que todo el 6% vaya porque a la capitalización individual. Eso dice la derecha, porque es mi plata. Sí. Esta cuestión no es un tema ideológico, es un tema concreto para la vida de las personas. Si una persona que hoy día está jubilada, que hay 650 mil mujeres y 588 mil hombres, que se podrían beneficiar con esta reforma, no les va a subir un peso si el 6% va a toda capitalización. Después, a todas aquellas mujeres que tienen 39 años o más, no les alcanza a subir una UF. Sí, es distancia. Esto es un poquito más alto. Un poquito más alto. Se demoran 21 años en que subvención aumente una UF. Y los hombres se demoran 16 años en que subvención aumente una UF. O sea, eso es como, gracias por nada. Una, porque además, si tú vas seccionando después y dices, ¿qué pasa con los de 34 años, con los de 27? Es una forma encubierta de matar la reforma y de no tener la consecuencia concreta. Importante decir, ministra, y me hago cargo, digamos, es que es una reforma que beneficia a los actuales jubilados y por lo que usted ha explicado recién, y también a los futuros, a los que vamos a jubilar más adelante. A los que actualmente están jubilados, que cotizaron, y aún así la pensión es una miseria. Y a los que ahora están cotizando, que si no se hacen cambios, su pensión también va a ser muy baja. La ministra lo dijo, esto es algo concreto. La vejez hoy en nuestro país se vive como drama social, tengo yo la impresión. La idea del jubilo se ha dicho mucho, no existe ese jubilo de la vejez, después de haber trabajado toda la vida. Por tanto, son condiciones reales, concretas, no es una disputa ideológica. Yo lo quiero recalcar, porque este programa tiene como objetivo dar disputas mediáticas y comunicacionales. Y la ministra aquí, en este punto, ha hecho, en dos líneas, ha visibilizado cómo distintos dineros, por ejemplo, el de las AFP, con su propaganda, donde todos terminan instalando una idea como si esto fuera un problema de tratados teóricos, discusiones de sectores políticos. Estamos hablando de cosas concretas para quienes están pensionados hoy y para quienes nos vamos a pensionar mañana. Exactamente. Bueno, ministra, muchas gracias por estas conversaciones. Pero antes de que se vaya, nuestra audiencia la quiere conocer un poquito más, en otras cosas, no solamente en el trabajo, porque el trabajo es muy importante y evidentemente es beneficio de las personas y la ministra a mí me conza porque la veo ahí en el parlamento hablando con todo el mundo, conversando, abriendo diálogo, que es muy importante. Así que quienes hablan de diálogo, que se hallaran al diálogo. Así que ahora vamos a pasar. Juan, tú nos vas a contar qué es lo que vamos a preguntarle a la ministra. Bueno, ministra, yo pensé que íbamos a jugar al amigo secreto. No, no. Bueno, también, si quieres jugamos al amigo secreto. dije chuta. Viene la Navidad, el bono de Navideño. El aguinaldo Navideño. El aguinaldo Navideño. ¿Qué implica? Ah, mira, para el sector pasivo que se llama, que son los jubilados de nuestro país que la han estado pasando mal, se le paga automáticamente junto a la pensión el aguinaldo navideño, que son 27 mil pesos por pensionado y 15 mil pesos por carga. Y en el caso de los trabajadores del sector público, viene el aguinaldo regulado en el reajuste que esperamos despacharlo hoy día, terminar la tramitación porque hemos estado todo el día en eso. Y los del sector privado, ahí se rigen por ciertas reglas. La primera, si están sindicalizados y lo tienen en el contrato de negociación colectiva, es su derecho. La segunda, si no están sindicalizados y la tienen en su contrato individual, también es su derecho. Claro que es más difícil cuando uno está solito ahí negociando. Sí, pues, cuesta. Pero ya, pero tiene... Y la última es cuando se la han pagado los últimos años y se constituye... Derecho adquirido. Perfecto, ya. Así que... A guinaldo navideño también hay otro dato más. Buenas noticias para el país. Buenas noticias, ya. Ministra, mire, aquí tenemos una fuentecita con algunas papelitos adentro que tienen preguntas. Las fuentes de la verdad. Sí. Son ahí algunas preguntitas... Pero son muy polémicas. No, no, no. A ver, vamos viendo. Vamos viendo, ministra. ¿Cómo se llama este cuestionario? Este es el cuestionario de Plus, que es un cuestionario que cuenta con 30 preguntas. Nosotros seleccionamos algunas que sirven, ayudan para conocer más en profundidad a los invitados. A ver, ministra, ¿cuál es la pregunta? Dice... ¿Cuál es tu héroe o heroína de la vida real? Ah, queremos saber, queremos saber. Oye, pero ¿qué? ¿Pero de la vida real así? Sí, sí. Ay, pero qué difícil. Si estés de ministra. ¡Presidente Moritz! Muy bien, muy bien. El héroe de la ministra. Bien, bien. Vamos, ministra, la siguiente pregunta. Ya me pusieron nerviosa. Vamos, vamos a ver. La siguiente pregunta dice... Esta es una brega. ¿Cuál es el principal rasgo? De su carácter, ministra. A ver, ¿qué dice la ministra sobre su carácter? Yo creo que tengo dos. A ver. A ver. Que soy bien risoña. Ah, es verdad, es verdad. Ha quedado claro en este programa. Ha quedado claro en este programa. Sí, que soy bien risoña. Eso es bueno. Es bueno, sí, es bueno. Es bueno reír porque es terapia. Y que soy muy intensa. 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 En todos los sentidos de la vida. Bien, bien. Eso es lo importante. Es una buena característica de... No lo sé. De los carácters. Yo creo que sí, sí. Hay que vivir la vida con intensidad. Eso. Está bien, ¿no? No, sí. Muy bien. Con toda la intensidad. Compartimos. Una pregunta más, ministra. Ya. Ahí, ya. ¿Qué sale? Oye, Pablo Iglesias también le hicieron estas preguntas. Es que estaba en España, así que no las podías sacar, pero nos comunicamos por Zoom. ¿Tu pintor, pintora favorita? ¿En serio? Sí. Me gusta mucho Carmen Aldonate. Carmen Aldonate. Cuéntanos más de ella. Ella, bueno, no he podido leer su biografía, que sería un muy buen regalo de Navidad. Vamos a la vuelta a todos. Vamos a la vuelta a todos. Ay, la cartita va al viejito. Sí. Mira, me gusta mucho ella porque pinta mujeres en distintos... Tiene como una forma en la cual es como una especie de retrato de mujer, pero en distintas circunstancias. No sé. Es que igual que no sé tanto teóricamente de esto, pero es lo que a mí me conmueve. ¿Le gusta la pintura, ministra? Sí, me gusta. O sea, verla. Porque mi habilidad es no van por ahí. No, no, pero disfruta bien. Sí, me gusta, me gusta. Y me gustan los pintores emergentes, los pintores más consolidados. Y ahí, mira, por ejemplo, y distintos tipos de expresiones en la pintura. Ya me fui... Bueno, tú no me gustaste. Me gustaste. Pero está bien, pues es que esa pregunta hubiera estado preparada porque si me preguntáis de otra expresión artística no te puedo decir ni pío. Está bien, no creo que... O sea, usted es una aficionada a la pintura. No, todavía hay palabras mayores, pero me gusta la pintura. Pero me gusta la pintura, qué bueno. Bueno, Carmen Albunate me encanta. Le encanta. Ya, además, mira, bueno, súper buen dato hay. Y para quienes... La biografía no me hace falta. Vamos a... Ya tú sabes. Ya sabes, ¿no? Ahí los que tienen que comprar regalos, digo, secretos... Tú que estás ahí viendo y que sabes que este mensaje para ti... Vamos a tener que mandarle el enlace para que... Eso. Oye, ministra, muchas gracias por responder las preguntas. Se nos pasó el tiempo volando nuevamente en este segundo capítulo. Solo en una palabra queremos saber qué le dirías a Michelle Bachelet. Que la admiro mucho, realmente. Eso. Muy bien. Gracias, ministra, por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, ministra. Ánimo ahí a seguir para adelante con toda la fuerza, con toda la intensidad que tiene la ministra. Y nosotros nos vemos entonces... El próximo jueves. La próxima semana. Sí. Vamos a seguir teniendo invitadas e invitados de lujo. La otra semana tenemos una tremenda sorpresa, así que también tenemos ahí una invitada. Todos los jueves vamos a estar aquí, junto a Karol Cariola, conversando con distintos invitados e invitadas. Así que suscríbanse a nuestro canal, comenten porque vamos a estar conversando también con ustedes ahí en los comentarios de YouTube. Exacto. Así que no se olviden, todos los jueves vamos a estar acá. Todos los jueves y les quiero decir una última cosa. Estamos conversando aquí porque han pasado tantas, tantas cosas que queremos saber qué es lo que viene. Y ahora qué. Así que síganos en YouTube y nos vemos la otra semana. Chao. Chao.